A ver... Ufff... Tuf, 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 tuf... Este mapa... VTV, Erick My Cry, eh? Rado de ver... O, oth... Rado de ver... Rado de ver... Vale Dame, dame Ahí voy Ahí voy Vale, gracias Ahí voy Vale Vale Y te vas para el sótano Te vas para el sótanito Este palermo lo tienes que tirar ya, ¿no? Llegas Llega Llega No hay buena zona para controlar, eh Que me ha bajado la tubla Ahora rompe esta puerta Vale, un stack de enfurecimiento Ahora ya cada stack que cojo rompo un 4% más rápido las cosas Y se acumula el salto Lo cual me viene súper bien Para el desconcierto Nice Nice ¿Hay alguien aquí? ¡Arrego! ¡No! ¡Te fallas la velocidad y tú! ¡Se maté! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡He rozado, eh! Eh, venga, lo cojo ya ¡Uh! Oh, nice Dame, dame, dame poder, no me poder No me poder Vale, miño está muerto ya Está muerto, no? Vale, nice Miño está muerto ya Estoy dando los pasos Ahora que paso Ahora que Hay los dos aquí Obviamente voy a por ti Uh, lo que ha faltado Uh, lo que ha faltado Lámalo ya ¿No? No sabe jugar, eh Vale Hostia, fuck Hace jueves Hace tiradito Vale, esos están muertos también Mira, patear este gen Vale ¿Qué haces? Te quedan cuelgues Supongo que tu compañero vendrá por ti Te voy a colgar Vale, lo acabo de ver Ah, no le quedan cuelgues No ha cogido ni una vez a este señor Pues no ha cogido ni una vez a este señor Ah, puta Se encontró con la trampilla, tío Se encontró con la trampilla Cabrón Ay, qué mala pata, tío No caí en que no había colgado a este hombre, tío Qué cagada Qué cagada Cobrón Ok, vamos a ver Bien, vamos a ver Y vamos a ver